Estamos acá en la Avenida Grigotá, controlando todo lo que es el pasaje que no puede cobrarse más de dos bolivianos. Efectivamente, la Dirección de Control del Transporte viene realizando en diferentes lugares operativos de control que no pueden cobrar más de dos bolivianos a Ciudadanos. Ya hoy justamente no se ha encontrado a ningún micro cobrando más de dos bolivianos, que esto surgió a través de los buenos operativos que venimos realizando. Hemos encontrado la semana pasada, este fin de semana, hemos hecho operativos en el Plan 3000, en la Villa Primero de Mayo, en la Plaza del Mechero. Sí, efectivamente, uno que otro micro se ha encontrado cobrando arriba de dos cincuenta bolivianos, en el cual se está procediendo a notificar y posteriormente se inicia un proceso administrativo sancionatorio, en el cual van a haber multas económicas, como también hasta la clausura de la autorización. Los vecinos pueden apersonarse a nuestras oficinas que se encuentran en la avenida de San Aurelio, Tercer Anillo, y también poder llamar a hacer la denuncia al número piloto 812-5500. La recomendación, y como dijo, no tenemos aún la autorización pertinente para que se cobre más de dos bolivianos, y la recomendación al vecino, al ciudadano, es que no pague más de dos bolivianos. No está autorizado el pago más de dos bolivianos, así que vecino, no se preocupe, tú cancele con sus dos bolivianos en puerta. No está autorizado el pago más de dos bolivianos.